Dice, el número de alumnos que juegan baloncesto ha pasado en un año de 100 días a 132 Mientras que el número de los que juegan a Arteni ha pasado de 45 a 57 Se encuerda en los dos deportaciones mayor el aumento porcentual, por lo que supongo que aquí hay 100 Si fueran 100 ahora serían X y aquí si fueran 100 aquí serían X Lo que intenta el porcentaje es homogeneizar ¿Tú estás escribiendo esto o no? Te estás riendo un rato 100 por 132 partido 110 120 X sería 100 por 57 partido de 45 126,66 ¿Dónde ha crecido más? ¿Aquí cuánto ha crecido? Aquí ha crecido un 20% ¿Y aquí cuánto ha crecido? Aquí ha crecido un 26,66% Pues ha crecido más en el tenis ¡Vale, gracias, estoy muy pronto! ¡Vale,一定 la espera! Mira, computamos una partcíntica